Comienza la carta, bienvenidos, tenemos receta especial, invitado especial y saludamos a toda la gente que a esta hora se conecta. Hoy tengo saludo especial para la gente de Envigado que sé que se conecta con a la carta constante para el supermercado Los Ochoa. Yo sé que allá sintonizan nuestro programa para Fernando, para Don Hernán, para Astrid, para Holguita, para todos los colaboradores que tienen. Vea, pico así bien grande y por supuesto también para Alejo y para la tía Marta que siempre, siempre también cuento con la sintonía de ellos. Entonces, bienvenidos. Hoy tenemos a Alejo, la cocina de Alejo, que nos trae una receta especial. Alejo, contanos qué nos vas a preparar. Cari, ¿cómo estás? Bueno, feliz de estar acá con ustedes y bueno, hoy traemos una receta muy interesante, práctica de elaborar, es una receta con mucho estilo mexicano, es una receta en donde la van a poder utilizar para compartir, para reuniones sociales o para incluso un almuerzo, una cena, mejor dicho, muy versátil. Y es que últimamente hemos adoptado mucho como la cocina mexicana porque tiene ingredientes muy semejantes a los nuestros, vemos como mucha frescura, mucho sabor en esas preparaciones. Entonces, vamos a ver esos ingredientes que necesitamos para que comencemos a trabajar. Bueno, para nuestro molcajete de pollo al pastor vamos a necesitar 200 gramos de pechuga de pollo, 2 cucharadas de guacamole, 2 cucharadas de pico de gallo, 2 cucharadas de piña calada en cubos, 2 cucharadas de sour cream, 6 unidades de chips de plátano, 2 cucharadas de queso rallado y listo. Manos a la obra, chef, entonces. Así es, manos a la obra. Vamos entonces a empezar con la cocción de la pechuga de pollo. Vamos de una al grano y ahí vamos avanzando poco a poco con los otros ingredientes que nos van a complementar nuestra preparación. Súper rico. Vemos entonces que en la cocina mexicana está muy presente el pollito, la carne de cerdo, el chicharrón. Correcto, mira. Todos muy semejantes para nosotros. Así es, normalmente utilizan proteínas muy similares a las que nosotros usamos, cocciones también muy similares a las que nosotros usamos y por eso ha tenido tanta acogida la cocina mexicana en nuestra cultura colombiana como tal. Vamos a agregarle un poquito de sal y pimienta a nuestras pechuguitas de pollo. Todavía hay gente que piensa que si es mexicano es picante y yo creo que no es así, ¿cierto? No necesariamente. A ver, también hay que hablar un poco de culturas. Sabemos que a la cultura mexicana le gusta el pique y lo disfruta mucho, sin embargo, también es importante mencionar que, lo que tú dices, no todo es picante. O sea, por ese lado podemos maniobrar y sacar recetas muy acomodadas al paladar colombiano como tal. O incluso hacer como lo que hacemos con las empanadas, que hacemos un ají pique dulce, ¿cierto? Entonces, como que modificar un poquito esos piques con otros ingredientes que nos permitan de pronto variarlos y no tener ese picante tan fuerte en la boca. Así es, tienes toda la razón. Bueno, mientras nuestro pollito se va cocinando, vamos a proceder con un pico de gallo. Cuando hablamos de pico de gallo, hablamos de un picadillo. ¿De qué? De cebollita, tomate y cilantro, ¿cierto? Y cilantro, que yo creo que está presente como en toda América, muy fuerte en todas las preparaciones. Así es, imagínate, pues que, por ejemplo, nosotros, a ver, en México le llaman pico de gallo, nosotros le llamamos hogao, tiene cocción. En Argentina le llaman salsa criolla, pero la base es cebollita, es la misma, cebollita, cilantro, tomate, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí nosotros vamos a hacer un pico de gallito bien, sustancioso y en práctico, cebollita en cubos, ¿cierto? Ahora, si alguno pregunta, ay, vení, yo quiero esa cebolla en juliana, ¿se puede? Sí, sí, se puede, ¿cierto? Ya sería otra versión, sería innovar un poco en la presentación, pero se puede, ¿listo? Y obviamente, pues, si son trozos más grandes, vamos a obtener un sabor de pronto más fuerte de la cebolla. Si son más chiquitos, yo creo que es como un poquito como más dulce. Ok, sí. También varía como el resultado final, según esa manera de picar los alimentos. Tienes toda la razón, eso influye, ¿cierto? Bueno, vamos a sacar esto. Vale, me voy botando por aquí. Perfecto, vamos con tomatico, tomatico maduro, ¿listo? Vamos a sacar primero unas rodajitas, luego de sacar las rodajitas, vamos a proceder a sacar julianas, o sea, tiras. Y luego, volteamos y sacamos cubitos, ¿listo? Fácil. Fácil, práctico, y vamos a agregarle acá a la cebollita, ¿listo? Listo, yo siempre le hago propaganda de que yo me acostumbré a quitarle la cascarita al tomate. Hay gente que de pronto le quita las semillas, a mí las semillas no me caen pesadas, pero la cáscara sí me gusta porque sí me cae pesada y fuera de eso, recordemos que el tomate es un cultivo que bañan mucho, que fumigan mucho. Tiene mucho insecticida, eso sí es verdad. Entonces, es mejor retirarle la cascarita, sí tenemos posibilidad, si no se la retiramos, tampoco es que vaya a ser un pecado. Tienes toda la razón, ya es un tema de salud y de gustos también, ¿cierto? Sí. Aplica mucho con el pimentón también, que por ejemplo la cáscara del pimentón y las semillas no... Es muy dura. Es muy pesado, ¿cierto? No son digeribles, entonces por ese lado hacemos esa variación. Tenemos entonces aquí cebollita. Cebolla y tomate. Vamos con un cilantro que ya lo teníamos picadito, vamos a hacer una mezclita acá sutil. Esto, como lo llaman por ejemplo en Argentina, es una salsita criolla, ¿por qué? Porque es práctica de hacer rápida, no necesitas cortes exactos, no necesitas mucho... Y para la gente que muchas veces dice, pero es que a mí no me gusta la ensalada, a mí me cansa la lechuga, los invitamos a que prueben con este tipo de vegetales, que eso también es una ensalada muy fresca, muy deliciosa y muy saludable. Así es. Agregamos, acabamos de agregar un poco de sal y pimienta y vamos a agregar el zumo de medio limón para esta cantidad de preparación. Más bueno salió ese limón. Salió bien jugoso, totalmente listo. Por acá tenemos entonces nuestro pico de gallo que lo vamos a reservar por este lado. Fácil, práctico. Vamos con el sour cream o crema agria. Cuando hablamos de sour cream hablamos básicamente de una crema que tiene toques cítricos y un poquitico más fuerte, por decirlo así. No es como mayonesa, no es queso propiamente, es una cosita muy deliciosa que nos sirve para untar. Si no tenemos, de pronto sí la podemos reemplazar por alguna mayonesa saborizada y de pronto por variedad de quesos. Totalmente cierto, así es. Pues bueno, volteamos nuestro pollito que se vaya ahí cocinando. Nuevamente agregamos limón, ¿cierto? A este queso crema que tenemos acá. Listo. El queso crema ya es de su gusto, la marca ya por ese lado puede enjugar a gusto. Hay unos que son más duros, otros más fluidos. Otros más grasosos, otros que tienen más sabor, otros más simples, ya es de gustos. Vamos a agregar el limón y ojo, tip importante, no agregamos todo el limón de golpe, ¿por qué? Porque se nos puede cortar, ¿cierto? Sí. Se lo agregamos poco a poco, mezclamos, mezclamos muy bien, ¿cierto? Y también, si se corta, chef, no pare de mezclar, no pare de mezclar, que eso no se ha dañado, listo. Sí, mira, qué bueno que lo mencionas, porque incluso si ustedes tienen un queso crema que de pronto lo dejaron congelar y lo sacaron y ya está como cortado, eso se puede arreglar, no está malo. Tírenlo a la licuadora unos minuticos y listo, como nuevo, es más, más cremoso todavía. Sí, queda rico, muchas veces nos dejamos guiar solamente porque, no sé, ha pasado algún tiempo en la nevera y nos desconfiamos como de ese proceso de refrigeración y decimos, no, eso ya está viejo, no, no está viejo. Bueno, ahí le echaste pimienta. Bueno, aquí tenemos sal, pimienta, ¿cierto? Ok. Entonces, queso crema, zumo de limón, sal y pimienta, nada más y lo tenemos listo, ¿cierto? Listo. Perfecto, esto lo vamos retirando. Vení, yo te recibo. Por acá, gracias. Muy bien. Tenemos entonces pico de gallo, tenemos sour cream, tenemos un guacamole que ya lo tenemos listo. Hablemos rápidamente del guacamole. Sí. Cuando hablamos del guacamole, vamos a tener diferentes resultados, depende de qué, del tipo de aguacate, ¿cierto? Por ejemplo, conocemos uno que es el aguacate el haz, que es muy cremoso. Es muy grasosito, muy rico para esas preparaciones de guacamole. Así es. Vamos a hacer algo con este pollito, vamos a abrirlo para que se nos cocine un poquitico más rápido, ¿listo? Listo. ¿Cómo lo abrimos? Eso, incluso ya está casi que listo. En el filetico. Entonces, como te he contado, el tema del guacamole influye mucho en el tipo de aguacate. Ah, ¿y lo puedo hacer solo con haz? No, obviamente lo puedes hacer con cualquier tipo de aguacate, sin embargo, el resultado va a ser diferente. Hay unos que quedan más grasositos, por decirlo de alguna manera, o más cremosos que otros, ¿cierto? Y también, chef, mira, en estos días hice un guacamole con un aguacate que no es muy comercial y se me puso negro súper rápido. Casi que me lo estaba terminando de comer y se estaba poniendo negro. Entonces, también es importante. No se había dañado, pero no es tan atractivo de pronto para los comensarios. Sí, eso puede pasar. Incluso, mira, tipsito para que el guacamole no se les ponga negro muy rápido. Si ustedes hicieron una buena cantidad de guacamole, pónganle la pepa o la semilla del aguacate, déjensela ahí y les va a quedar mejor preservado respecto a color y a sus cualidades como tal. ¿Cierto? El limón también ayuda mucho a conservar bien el guacamole. Que esté bien tapadito, porque recordemos que el oxígeno es el que precisamente oxida como todas estas mezclas, entonces, importante también tenerlo bien tapadito. Tienes toda la razón, totalmente. Bueno, chef, nos estabas contando los trucos del guacamole. Así es. Ese guacamole, ¿es solamente el aguacate ahí has pichado o qué más le echaste? Mira, realmente yo les quise traer como una receta práctica, sencilla, porque muchas veces no tienen el tiempo de picar cebollita, tomate para agregarle, que a mí me encanta. Pero entonces, ¿lo quieres hacer más suave, más sencillito? Recomiendo mucho, es coger el aguacate y macerarlo, o sea, estriparlo, sal, pimiento, un poquito de limón y tajine. El tajine es un producto que se está consiguiendo fácil. Sí. Es una mezcla como de ají, es como de chile suave, sal, pimienta, y eso te combina muy bien con el aguacate. Y se utiliza para N.000 productos. Ah, ¿y eso se consigue fácil? Sí, se consigue fácil. Muy fácil, casi siempre está ubicado en el mismo fruber, ¿cierto? En el fruber, incluso, no, realmente es, o sea, si vas por decir a una zona de coctelería, ay, ahí tajine, vas a una zona de fruber, ahí lo consigues. O sea, es a ese nivel de versátil, ¿cierto? Bueno, nuestro pollito ya va estando y con el guacamole, importante que tenga buena cantidad de sal y pimienta para que aumente más ese sabor a aguacate, ¿listo? Súper. A ver, hablemos rápidamente del pollito y cuando este pollo esté listo, procedemos a montar y pues a deleitarnos, a disfrutar acá, ¿cierto? De una. Entonces, vamos a coger este pollito y lo que vamos a hacer es filetearlo muy finamente. Ya les voy a mostrar qué es eso, cómo así que filetear finamente. Resulta que estamos preparando un pollo estilo al pastor, ¿cierto? Y cuando hablamos de pollo estilo al pastor, normalmente los mexicanos lo que hacen es poner todo el pollo en un trompo y como un shawarma, más o menos. Exacto. Eso lo cocinan y lo van fileteando y eso queda como unas lonjitas finitas, finitas. Entonces, como no tenemos el trompo y no tenemos todo eso, lo que hacemos es filetico sobre filetico y muy finamente, vamos a correr esto por acá mientras. Un muy buen cuchillo, yo creo. Un muy, sí, importante. Buen cuchillito y como una fileteadita, por decirlo así. Ay, se ve súper chévere. Como un fileteado muy sutil, va a quedar en trocitos suaves, pequeñitos y lo que vamos a hacer luego de tener toda nuestra pechuguita lista es mezclarla con piña. ¿Por qué piña? Normalmente los mexicanos acostumbran a mezclar, cuando hablamos del pastor acostumbran a marinar con piña. En el trompo que hablábamos ahorita, ellos ponen un pedazo de piña en la parte de arriba, esa piña se va caramelizando, se va regando sobre todo el pollo y eso lo que genera es como un saborcito extra muy chévere. Que recordemos que la piña es muy digestiva, entonces por eso está también muy de moda cuando tenemos asados, nos ayuda también a digerir mejor todas las proteínas, las enzimas que tiene la carne, entonces va a resultar mucho más cómoda. Así es. Chef, ya vamos finalizando nuestro tiempo, para que vamos redondeando entonces nuestra receta y mientras tanto contanos dónde te encontramos y en qué consiste tu emprendimiento, que es algo muy bacano la cocina Alejo. Es como un todo en uno, es un taller de cocina donde hay clases de cocina, es un taller donde yo me enfoco en dar asesorías a restaurantes y en todo lo que respecta a la parte gastronómica. ¿Cuál es el fuerte de la cocina Alejo? Cocina internacional, eso es como el fuerte, o sea cuando hablamos de cocina internacional es cocina italiana, mexicana, oriental, francesa y todo lo encapsulamos en las clases de cocina que doy normalmente. En mi taller, en la cocina Alejo en Instagram, ahí nos pueden ver y pues ahí pueden ver como todo el portafolio que ofrezco como tal, ¿cierto? Súper bacano, bueno por acá tenemos el molcajete, para los que se preguntaban, esa receta tiene un nombre muy raro, molcajete, este es el molcajete, esto es tan bonito. Vamos a retirar esto de acá y vamos a montar inmediatamente, le agregué la piñita picada al pollo, ¿cierto? Entonces vamos a montar nuestra preparación, base, guacamole, ¿cierto? La cantidad de guacamole pues realmente es a gusto de ustedes, ¿cierto? A mí por ejemplo me encanta el guacamole. Mucho, delicioso. Sin miedo, ¿cierto? Listo por acá, vamos con el pollito, le agregamos nuevamente un poquitico de sal y pimienta, rápidamente. Rápidamente, vamos a agregar el pollito, vamos a agregarlo como alrededor del guacamole, luego vamos a proceder con el pico de gallo, el sour cream y decoramos con chips, ¿listo? Perfecto, me encanta mucho el pico de gallo, entonces te recomiendo que sea generoso en pico de gallo. Me faltó algo importantísimo, un poquitico de queso, que lo ponemos acá. Delicito rallado, chévere, rico, pico de gallo generoso, nos vamos por ese lado, no hay problema, sour cream en toda la mitad. Vamos con pico de gallo. Es mi favorito. Es generoso, bien rico, bien sabroso. Excelente. Listo, y vamos a finalizar entonces con chips, ¿chips de qué? Plátano. Ahora, ¿tiene que ser con chips de plátano? No necesariamente, puede ser con nachos o totopos, como lo llaman en México. ¡Uy, delicioso! Puede ser con yukitas, chips, mejor dicho. Y si no tienen a eso, no se complique, eso así solito, sabe, delicioso. Vamos a montar aquí en nuestro plato de base y finalizamos con un poquito más de chips alrededor. ¡Ay, nuestra decoración tan bonita! ¡Ve, que se nos iba quedando! ¡Uy, no, 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 hay que darle ese toquecito final! Imperdonable de estos. Un poquitico de brotes. Los brotes que yo no sé quién los trajo a la cocina, pero además de que son muy bonitos, son muy nutritivos, entonces incluyanlos, no les dé miedo, que eso sabe como un poquito picantico, le da un toque muy bonito a las comidas. Totalmente, y fáciles de conseguir también. Chef, muchas gracias por esta receta tan bacán, esperemos que muchos sean los que repliquen esto y nos cuenten, por supuesto, que nos etiqueten en numeral Telemedellín, numeral a la carta, numeral Mi Parque, y bueno, choquenla porque eso quedó muy, muy bacano. Excelente, me alegra mucho. Nos vamos, pero ya, ya, ya mismo nos vemos aquí en Mi Parque. ¡Qué delicia de receta! Obviamente yo me iría a poner una opción vegetariana con carbecito, con algún otro tipo de proteína, pero el resto, gracias Karina Carvalho y a tu invitado también por esa delicia de este molcajete. Pero llega el momento de seguir hablando de salud, esta vez para hablar de salud mental. Existe el TDAH. ¿Qué significa eso, Cristian? Trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Y por eso vamos a hablar con un neuropsicólogo. Esta persona, que es Julián Guiral, nos viene a hablar de la importancia de reconocerlo a temprana edad y de empezar a tratarlo. Esto es Salud Mental en Mi Parque. Mi nombre es Julián Guiral, soy psicólogo, neuropsicólogo y magíster en estudios humanísticos. Trabajo en el campo de la clínica y soy docente universitario. TDAH, como su nombre lo indica, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Es un trastorno que se presenta, pues como es del neurodesarrollo a temprana edad y está durante el desarrollo de las personas. Normalmente hablamos de tipos de TDAH. Encontramos que son tres. Uno es el TDAH de tipo inatento, dos el TDAH de tipo hiperactivo y tres el TDAH de tipo combinado. Como su nombre lo indica, el TDAH de tipo inatento, las fallas están especialmente en el campo de la atención, en la función cognitiva atencional. Mientras que el TDAH de tipo hiperactivo tiene que ver más con un asunto conductual. Y el combinado, pues digamos que tiene las dos características. Hay síntomas específicos claros en el TDAH. Si digamos al niño o niña se le dificulta estar centrado en una actividad, se le dificulta atender y tiene dificultades en el aula de clases para atender a la clase precisamente. Si tiene dificultades, es decir, con mantener cierta o estar quieto por lapsos de tiempo, eso también son indicadores, pero haciendo una salvedad. Porque digamos que el TDAH termina siendo muy sobrediagnosticado y cualquier persona con hiperactividad, cualquier niño con hiperactividad, inmediatamente lo diagnostican con TDAH. Esto tiene que ser un proceso juicioso en donde se cumplen ciertas características que nos llevan a definir o a dar una impresión diagnóstica sobre TDAH. No todo niño hiperactivo tiene TDAH. Es importante mencionar esto, pero que sí hay ciertas características, las que acabo de mencionar, que nos pueden alertar sobre un posible TDAH que es importante trabajar desde la infancia. Porque un TDAH no trabajado en la infancia será una dificultad en la adultez que digamos también podría ser diagnosticado, pero tiene unas características e implicaciones diferentes. ¿Qué es el TDAH? Es importante entonces que si en la infancia tenemos estos síntomas, como ya lo venía diciendo, sea diagnosticado para hacer un trabajo oportuno, de manera interdisciplinaria. Es importante que en cualquier trabajo, en cualquier trastorno que podamos atender, que se pueda hacer el diagnóstico pronto y que digamos el trabajo no tiene que ver con que esta persona cumpla o no con determinadas actividades que se ponen, no sé, que llene ciertas, que arme ciertos cubos, que arme ciertas cosas. Es importante, pero lo importante es que esto le sea útil para su vida diaria. ¿Cómo poder fortalecer que la persona que tiene TDAH eso no irrumpa en su cotidiano, no lo afecte y es porque tenemos que centrarnos en lo que, digamos, esta persona vive cotidianamente, en las actividades cotidianas que esta persona desarrolla, porque de lo que se trata todos estos procesos es de calidad de vida, de que las personas puedan tener un diagnóstico oportuno, un tratamiento oportuno, pero que esto se vea reflejado en su día a día, en la calidad de vida que esto le puede generar. ¿Qué es el TDAH? Bueno, muchas gracias por este espacio. Es importante dar a conocer estas temáticas a la comunidad. Desde nuestro proyecto, Instituto de Neuropsicología y Lenguaje, INEL, trabajamos tanto en la parte formativa, en la parte divulgativa, que es un componente necesario y de investigación, sobre todos estos temas y muchos otros, y sobre la parte clínica, en donde tenemos atención psicológica, neuropsicológica, para, digamos, todo este tipo de casos. Nos pueden encontrar en las redes sociales, Instagram y en el punto med 1, allí encontrarán material divulgativo, encontrarán nuestros contactos, para que se acerquen a nuestro Instituto de Neuropsicología y Lenguaje, y con mucho gusto los atenderemos, y les ofreceremos un servicio de calidad. Y yo les quiero hablar sobre una fundación internacional ProMujer. Es una organización que desde hace 33 años ayuda a que las mujeres potencialicen sus talentos, a que puedan salir adelante, a que puedan transformar su realidad. Han impactado a 42 mil mujeres en 33 países, pero tenemos a una de las personas que trabaja en esta fundación ProMujer, que nos va a contar por qué escogen Colombia, para ayudarle a las mujeres de nuestro país, pues a salir de esas situaciones en las que a veces se encuentran. Ana Romanelli, bienvenida a mi parque, ¿cómo estás? Muchas gracias, muchas gracias por este espacio, todo bien. Bueno, te mandamos un abrazo desde Medellín, Colombia, mi compañera Valeria y yo, sabemos que estás en Argentina, eres más que bienvenida a nuestro país, y pues te agradecemos desde ya por esa bonita labor que estás realizando por todas las mujeres. Muchísimas gracias por eso y muchísimas gracias por esta alianza también de ofrecernos este espacio. Claro que sí, hablando de alianza como tal, Ana, qué bueno que tú nos puedas contar todo el tema que corresponde al fondo Mujer Emprende, porque sabemos que además de que esta alianza se crea, pues con el fin de poder llegar a este lanzamiento que tenemos hoy, cuéntanos cómo inicia todo esto. Super, bueno, Emprende Pro Mujer, Pro Mujer ha creado Emprende Pro Mujer hace dos años, que es la plataforma de educación emprendedora de Pro Mujer, y Fundo Emprende ha apostado en esta alianza con Emprende Pro Mujer, Fundo Mujer Emprende ha apostado en esta alianza con Emprende Pro Mujer para apoyar con que emprendedoras y que mujeres que quieren emprender en Colombia puedan acceder a contenidos de calidad, puedan desarrollarse para hacer crecer a sus negocios y buscar prosperidad en su vida, ser agentes de cambio en sus comunidades y mejorar su calidad de vida. Entonces siempre el Fundo Mujer Emprende nos buscó siempre mirando cómo pueden ofrecer más oportunidades para que las mujeres colombianas puedan buscar su prosperidad a través de su emprendimiento. Y ahí surgió esta alianza. Ana, y es que es muy importante porque definitivamente cuando una mujer es independiente, cuando tiene esa libertad económica, pues puede construir su realidad, sus sueños, a veces cuando están mal casadas se han dejado maltratar incluso por sus parejas porque dependen 100% de ellas, ellas y sus hijos. Entonces es muy importante que ustedes entren a Colombia a inyectar esa posibilidad de que las mujeres tengan esa libertad económica, de que cumplan sus sueños, de que emprendan, de que ayuden a otras mujeres, de que les den la mano y pues obviamente fortalezcan sus comunidades. Quiero preguntarte por qué escogen Colombia, o sea, ¿cómo la ubican en el radar de Latinoamérica? Bueno, ProMujer está en cinco, tiene base en cinco países. Tenemos operaciones en Argentina, Bolivia, Nicaragua, Guatemala y México. Entonces estábamos mirando qué país más podríamos entrar con los servicios que ofrecemos. Hoy ProMujer ofrece servicios de microcrédito, salud y educación. Y cuando lanzamos Emprende hace dos años, Colombia fue el tercer país donde más tuvimos participación de inscriptas y donde las mujeres más tuvieron buena performance y entre que empezaban y se terminaba la formación. Entonces por eso pensamos que Colombia podría ser un país súper importante porque las mujeres tienen mucho interés a acceder a estas oportunidades y también nos buscó Fundo Mujer Emprende. Entonces el Fundo Mujer Emprende también es un aliado súper importante para la tomada de decisión de llegar a Colombia porque siempre llegamos de la mano con aliados locales a los países que estamos empezando. Me parece maravilloso eso y también es motivo de agradecimiento para ustedes porque pues es algo muy importante que tenemos acá y pues qué bueno también poder impactar la vida de muchas más mujeres, no solo las 42 mil mujeres que ya han impactado alrededor de América Latina, sino que también puedan llegar a más personas. Y por eso te pregunto, Ana, si yo quiero ser esa mujer que en este momento estoy en casa viendo esta entrevista y quiero hacer parte de ese proceso de formación para mujeres emprendedoras, ¿qué tendría que hacer y qué incluye el proceso como tal? Tendría que acceder al link que es emprendepramujer.org. Hay dentro de este link hay un punto específico para esta iniciativa en Colombia y cuando se accede hay que hacer un test para saber en qué nivel está su emprendimiento. Ofrecemos cinco formaciones en la plataforma, entonces a partir de la respuesta del test se va a direccionar a la formación más adecuada para el momento de vida que está la emprendedora y su emprendimiento. Entonces solo acceder al link y se inscribir en la plataforma. Estamos ofreciendo dos mil becas de la mano con fondo Mujer Emprende para todo el país. Ana, nos repites nuevamente ese link para que los televidentes puedan poderlo anotar y lo puedan tener en cuenta a la hora de emprender o darle una recomendación a una mujer que ya esté emprendiendo y también el Instagram para que las puedan buscar y también pues a través de él las puedan contactar. Perfecto, Instagram es emprendepramujer y el link es emprendepramujer.org y se puede hacer de cualquier momento, de cualquier lugar, de cualquier hora en su tiempo y es gratuito. Hasta las dos mil becas tenemos gratuidad para que las mujeres puedan acceder. Pero ya tenemos muchas mujeres entrando en el link, ya tenemos más de 500 mujeres que se han aceptado este desafío y se están en proceso de formación y graduación en la plataforma. Ok, Ana, esas dos mil becas se dan cada año o son dos mil becas en total para el tiempo que duren ustedes en Colombia o la permanencia en Colombia es a tiempo indefinido y también sé que es una ayuda 360 porque no es solamente emprender. Si tú no has sanado otros ámbitos en tu vida, si tienes miedo, si tienes situaciones difíciles en casa, pues es muy difícil salir adelante en esas cuestiones económicas, hay mucho por sanar. Exacto. Sí, una mujer con salud tiene mucho más potencial de tomar decisiones y se prospera en su vida. Sí, emprende ofrece contenidos técnicos para manejar el emprendimiento, cómo manejo mi modelo de negocio, cómo pongo precio a mi producto, pero también temas personales de liderazgo, de autoconfianza, de cómo soy una mejor lideresa para mi emprendimiento, cómo confío más en mí misma, cómo puedo tomar las mejores decisiones en mi vida. Emprende tiene contenidos en estos dos sentidos y ahí avanzamos. Y las dos mil becas son para este periodo de un año, pero no vamos a parar en las dos mil becas. Seguimos ofreciendo porque la primera reacción de las mujeres colombianas fue súper grande. En tres semanas tuvimos más de 5 mil mujeres inscritas en la plataforma y con interés en acceder a las becas. Entonces vamos a ampliar y en este momento estamos pensando en este, es un piloto para este año, pero por la reacción que tuvimos ya empezamos a hablar con Fundo Mujer Emprende y quizás podemos pensar en una alianza mucho más amplia a depender de cómo se reaccionan las mujeres en el país. Claro que sí, así será porque además es un proceso de formación integral. Si ustedes se encuentran en esa etapa del emprendimiento donde de pronto tienen la idea, pero no saben cómo formalizarla o si ya están un poco más adelante con el emprendimiento, qué bueno que se puedan sumar a esto. Para eso, Ana, repitamos esas redes sociales para que nuestros televidentes puedan ampliar un poco más la información, por favor. Muchas gracias. Perdón, no te escuché. Las redes sociales para que nuestros televidentes puedan ampliar la información. Emprende Pro Mujer en Instagram, en TikTok y en Facebook, Emprende Pro Mujer. Yo aquí ya las estoy siguiendo justo en las redes sociales de Emprende Pro Mujer. Tienen el link a través del cual ustedes pueden ingresar. Si tienen una idea de emprendimiento, si no tienen ni idea, pero quieren esa libertad económica, esa libertad financiera, ese bienestar, esa mejora en el tema de salud, pues usted se puede meter a este link y ver cómo puede acceder a estas becas y a estos programas. Ana, te agradecemos muchísimo por habernos recibido la llamada, por estar aquí en mi parque y sobre todo por estar ustedes presentes como Fundación en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ustedes y gracias por permitir que más mujeres sepan de esta iniciativa. Muchas gracias. Claro que sí, a mí me encanta que sigamos sumándonos en estos maravillosos eventos, estos maravillosos lugares que tenemos y también para que todas las personas lo puedan conocer, pero nosotros vamos a un pequeño corte y ya regresamos con más información acá en mi parque.